Este es el Autoprip, creado por Nextel para celebrar éxitos grandes, medianos y chiquitos. Soy Seba, trabajo en una oficina de administrativo. Mi éxito es hacer panqueques. Hay quien le gusta con dulce de leche, hay quien le gusta con azúcar. El arte está en el revoleo del panqueque. Si ustedes pudieron verlo en cámara lenta sería ideal. Los panqueques de Sebastián no serán un gran éxito, pero te alegran un domingo. Merece subirse al Autoprip.